Aparte de no solo la oración, en los sacramentos Obviamente tú cuando comulgas Si estás en gracia santificante, ¿vale? Si no tienes pecado mortal O sea, vamos Que estás en gracia santificante, que no has pecado Mortalmente, no has incumplido ninguno De los diez mandamientos, ¿vale? O sea, no has pecado mortalmente, si no has pecado mortalmente ¿Sí? Pues vives En gracia, entonces puedes comulgar Si has pecado mortalmente Solo puedes comulgar si vives en gracia Entonces, ¿cuál es la solución? Confesarse, ¿vale? O sea, debidamente Arrepentirse, confesarse ¿Vale? Cumplir la penitencia Que te dice el sacerdote Y luego, pues, estás limpio Y puedes comulgar, ¿vale? Y yo más que decirte que puedes comulgar Es que necesito, o sea, es Como casi un deber, o sea, si tú estás en el malo de Dios Es que tú necesitas ese alimento ¿Vale? Pues Dios Jesús es el pan de vida Es su cuerpo, es su alma ¿Vale? Es él en su divinidad O sea, estás recibiendo a Dios mismo dentro de ti Y es que es una locura de amor ¿Vale? No rechaces esa locura de amor ¿Vale? Tú acude Tú acude a comulgar ¿Vale?